Dime corazón qué hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón qué hacer Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Y dime corazón cómo puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Y dime corazón quién puede rescatarme Si la esperanza sea irrecuperable Te has convertido en Dios y ya no puedo ignorarte Y en alguien puedo hablar y solo puede preguntarte Y ay dime corazón Ay dime Ay dime corazón Ay dime corazón